Hola mi gente hermosa, como ya saben yo soy Cris Reales y en primer lugar sé que he andado más perdida que la hija de la llorona Lo siento, no he estado dentro de San Pedro Sula y ha sido una locura, pero bien yo estoy aquí En segundo lugar este va a ser un video un poco, como le llamaremos, será un híbrido entre un prepárate conmigo y un tag Un beso y un abrazo a Ana que fue la que me taggeó, como ya vieron el título es el TMI tag o demasiada información Mientras contesto las preguntas me maquillaré, lo vi a una youtuber hacerlo, me encantó y dije voy a hacerlo así Empecemos Ya empecé aplicando mi base líquida y todas esas cosas porque pues no quiero que este video sea increíblemente largo De base líquida utilicé esta de L'Oreal, es la True Match Super Blendable Makeup en el color W7 Este color es tan curioso que me quedaba oscuro y ahora como me bronceé me queda muy claro Incluso tuve que broncear mi rostro para que pudiera verse como el resto de mi cuerpo Así que estoy bien quemada, disculpen si lo notan Bien, voy a utilizar mi paleta de Anastasia Beverly Hills, la Amresi Palette Así que empecemos con las preguntas Bien, la verdad es que no estoy vestida tan apropiada para video Pero es que estoy realmente cansada, recién vine de viaje Y no planché mi ropa y encima es corta Así que de manera breve es una blusita cortita y un short Porque, no sé, disculpenme, que desastrosa me siento Pero, sí, voy a utilizar este color en mi cueca Ah, sí También Bueno, lo primero que tengo que decir es que soy chiquita La gente por alguna razón cuando me conoce me imagina súper alta y no Soy chiquita, mido creo que unos 62, unos 63 por ahí No sé, soy pésima midiéndome Ay, cuánto peso, la misma historia, no estoy segura Sé que peso más de 130 y menos de 145 Así que, ah, sí Bueno, voy a utilizar este color que está aquí en la parte interna de mi párpado Y luego esta en la mitad externa Tatuajes Tatuajes Ah, no Ah, no Eh, pues la verdad es que no me gusta la televisión Así que No me gusta la televisión Algo que extraño creo que definitivamente tendría que ser Utila Recién volví de viaje Ah, de ese lugar es mágico Si no sos hondureña Utiles una isla aquí en Honduras Es que es hermosísima Es demasiado Los atardeceres ahí eran mágicos y soñados Ay, ya me hace falta Bien, ahora voy a utilizar este color emerald En la parte externa de mi párpado Dice Tengo 24 años La verdad es que yo no creo en eso del signo zodiacal Sin embargo, las personas que nacieron el mismo día que yo son Piscis Soy como cualquier mujer Busco a alguien que me haga reír Sé amable porque la amabilidad te llevará más lejos que el talento Creo que amo con intensidad a Johnny Depp Fíjense que yo no soy tan amante de la música Sin embargo, la escucho cuando necesito relajarme Por lo que escucho bastante música suave Sí escucho música más fuerte Pero siempre me encuentro escuchando más música suave que fuerte Vamos a difuminar todo La verdad es que aunque sea un epatético Me siento en el suelo de mi habitación Por alguna razón, cuando soy triste Necesito centrarme en el suelo No sé De niña sí De grande, no Pero de niña sí Ahora voy a delinear mis ojos Vamos a ver esto Ahora voy a utilizar este delineador de Benefit Es el Deo Real Push-Up Liner Un hombre inteligente No sé, pero para mí es lo mejor Un hombre inteligente es como Amo, amo, amo a un hombre inteligente Un hombre que estudie y que realmente sepa cosas Me fascina Me encanta Creo que es lo mismo Si es un hombre que no es que no sea inteligente Pero que es como que no sabe nada de nada Y no estudia Y no tiene metas Y no aspira a cosas No tiene sueños Eso es así como que Bye Voy a oscurecer todo un poco con un poquito de enero Bien, me uní a YouTube porque Yo creo una página en Facebook Con la intención de Ayudar a las personas con cualquier tema relacionado con maquillaje Y pues a veces se me hacía difícil explicar cosas O aplicar algún punto, no sé Con escrito en un estado de Facebook Entonces, y me pareció buena idea No me pareció buena idea el hecho de De poder hacer un video para explicarle cosas Me parecía que era más útil Y así fue Vamos a utilizar este color Emerald En mi línea inferior de pestañas No sé, me da miedo las cucarachas Qué miedos Así como miedo así Me da miedo perder a alguien que amo Así como que se muera Ay ¿Cuándo fue la última vez que lloré? La verdad es que no recuerdo Creo que ya días no lloro Oh Aquí en Honduras Capturaron un señor Que él estaba robando Estaba robando porque no tenía Para comprar medicamentos Ni siquiera para su hijo Y lo capturaron Y empezó a llorar Y empezó a contar Y Ay, cuando vi la noticia Ay, no sé Todavía lo recuerdo Y es Muy, muy mal No sé, pero la verdad me tocó La verdad es que Me sentí muy mal Al mismo tiempo bendecida De que Tengo todo Pero sí Me sentí muy, muy mal Y ay, no es Fue bien fuerte No sé Me pareció tan fuerte Pues Hoy Es Mi nombre No soy tan amante De leer La verdad es que me da mucha Como flojera leer Sí me gusta leer Datos científicos Y cosas relacionadas Con ciencia Me encanta Leer explicaciones De cosas Eso me fascina Pero eso lo googleo Pero libros No Hace algunos meses Estuve leyendo Algo de coelo No recuerdo el nombre No recuerdo La verdad es que No se cuenta Como que lo estoy leyendo El último show que vi Número show Hoy voy a utilizar Delineador azul En mi línea Inferior de pestañas Por teléfono Una clienta Esta ya lo he dicho antes Amo 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 El pollo con tajadas Es como Hermoso Voy nuevamente con este color Emerald Tengo una inmensa 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 curiosidad Por conocer New York Y No se Me sueño Con ir allí Ir a todas las tiendas De compras No se Pero Ojalá algún día Fue al gimnasio Fue un ratito al gimnasio Bien Me puse pestañas Y Ahora voy a Blush Voy a utilizar este de Smashbox En el color Radiance Es este Que está Acá Creo que Estoy ligeramente Enamorada De todos esos actores Que las hacen de superhéroes En todas esas películas Que han salido Amo a Thor Amo A Superman Y amo A Capitán América Y amo Los amo a todos Son Demasiados Para mí Me encantan Voy a utilizar Este De Becca Es el Shimmering Skin Perfector Pressed En el color Opal Es un Iluminador Es este Que está allí Mi mamá Pero la verdad Es que ni siquiera Recuerdo Cuando fue la última Vez que me insultaron Eh No Ana contestó Que sí Ana contestó Incluso Que durante el video Le estaban insultando Pero es que Ana Es mega famosa Entonces A mucha gente A mucha gente No le gusta Que te vaya bien Y la insultan Pero este Yo no soy famosa Así que a mí no me insultan Así que Sí Ahora voy a utilizar Este De Revlon Es el Es el Boom En el color 210 Unapologetic No toco Ningún Instrumento Lamentablemente Eh No es uno De mis dones Intenté Aprender Guitarra En algún punto De mi vida Y eso Fracaso Voy a utilizar Un gloss Este es de Maybelline Es Elixirs De Maybelline Es en el color 095 Lush essence La verdad es que Casi no uso joyería Así que Creo fielmente Que andar en tacona Debería ser un deporte Porque eso es Increíble Así que Tendría que ser eso Oh no 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 El domingo Estuve nadando Así que Ese tendría que ser Pues las que les canté Aquí en el video No sé El domingo Tal vez Salimos con Eh Unos amigos A la playa Y fue Muy lindo Y eso Y me gusta Esto es todo Por este video Y ese es además El look final Eh Si te fijas Está bastante colorido No sé De que estoy bronceada El color me encanta Y pues Eh Estaba jugando Un poquito más Con él Espero te haya gustado De verdad Espero lo hayas encontrado De alguna manera útil Eh Mil gracias nuevamente Por ver Te mando un abrazo Y un beso enorme Y nos vemos en la próxima Bye Por favor Hold on Y nos vemos en la próxima